El gobernador de Aguascalientes, Carlos Luzano de la Torre, reconoció el trabajo de los diputados pertenecientes a la 61 legislatura local, quienes a través de un trabajo de vanguardia han fortalecido la labor y resultados de la administración que encabeza. Al reunirse con la alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez y diputados pertenecientes a las fracciones del PRI, Partido Verde y PT, el mandatario estatal afirmó que gracias al apoyo de los presentes tuvo la oportunidad de impulsar una importante cantidad de acuerdos, resultado de un trabajo conjunto que habrá de mantenerse. Reconoció la disposición existente para no bajar la guardia y mantener el trabajo legislativo para sacar adelante iniciativas de reforma que se encuentren pendientes y no dejar rezago a quienes habrán de tomar su lugar en breve. El mandatario del Estado señaló que se encuentran en el momento del cierre y aseguró que todavía hay tiempo y disponibilidad para sacar adelante varios temas pendientes y externó su deseo por dejar el menor rezago a la siguiente legislatura. Puntualizó que hay mucho trabajo por hacer y seguirán laborando de manera conjunta y en un marco de mutuo respeto. El jefe del Ejecutivo estatal calificó a la 61 legislatura como un buen Congreso que ha logrado anteponer a los intereses particulares el interés supremo de mantener un Estado donde el desarrollo y crecimiento económico sean el sello distintivo de este gobierno. Para nuestra visión noticias informó Adriana Gómez